Lo que inició como una noche llena de pasión desenfrenada y lujuria al por mayor, terminó siendo mortal para una pareja de amantes en un motel de Querétaro. De acuerdo con la prensa, esta pareja de amantes arribó al establecimiento Villa Sangar durante la madrugada de este jueves para darle rienda suelta a sus bajos deseos lejos de la ciudad. Los trabajadores del lugar señalaron que la pareja compuesta por un hombre de 38 años y una dama de 35 solicitó un espacio especial y ellos los mandaron a la habitación número 222. La pareja estacionó su camioneta dentro del garaje sin darse cuenta de que la habían dejado encendida, provocando que el gas del escape poco a poco fuera invadiendo todos los espacios de la ardiente habitación. Esta situación en un principio no generó preocupación, pues ellos estaban concentrados en darle rienda suelta a sus fantasías sexuales, sin embargo, poco a poco les fue cobrando factura. De acuerdo con el informe del Servicio Médico Forense, SEMEFO, la falta de oxígeno puro fue mermando su desenfrenado encuentro sexual y de manera paulatina perdieron fuerza hasta el punto de quedarse dormidos y después, morir por asfixia. Aspiración de monóxido sería la causa de la muerte, la Fiscalía General en el lugar. Al no obtener respuesta, una trabajadora señaló a sus superiores que en dicha habitación se despedía un fuerte olor a quemado, además de explicar que el vehículo estaba encendido. Esta situación orilló a que los miembros del motel pidieran el auxilio de los cuerpos de emergencia, por lo que arribaron elementos de bomberos y personal de la policía estatal. Debido a la fuerte cortina de humo que estaba en dicha habitación, los bomberos tuvieron que utilizar equipos especiales para poder atender a la pareja. La policiaca detalló que al entrar a la habitación, los paramédicos hallaron los dos cuerpos sin vida, la mujer yacía recostada en la cama, y el hombre tirado en el piso. Al confirmarse la muerte de la pareja, los cuerpos de emergencia llamaron al personal de la Fiscalía General del Estado, FG, para tomar conocimiento de esta situación así como el levantamiento de los cuerpos. El reporte emitido por la policía estatal de Querétaro indicó que los amantes pudieron fallecer a causa de la intoxicación de monóxido de carbono sufrida por dejar el coche encendido por un tiempo prolongado en un espacio cerrado. Se espera que en las próximas horas se entreguen los cuerpos a los familiares de estos amantes que encontraron la muerte de forma lenta mientras cumplían con sus fantasías. Con información del Sol de México, informex y la policiaca, fotos de la policiaca, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Vamos a ver el video de cal cidade.